¡Vamos a ver aquí las acciones de ese segundo asalto excelente! El contragolpe del dominicano, el medallista de oro, Félix Díaz, y después la tanda de golpes que se llevaba ahí, la zarandeada de las neuronas, Larry Smith. Lo interesante es que a pesar de la estatura, Díaz siempre se sorreta en ángulo. Son bastante efectivas, se han quedado muy bien los golpes de Larry Smith, y en el contragolpe, se han buscado una vez más a la boca del estómago, la de él y se tiene de 6 metros, un poquito más arriba, por un poco le pegas a las joyas de la familia. Lo interesante es que este amarre, le está trabajando en contra a Larry Smith, porque esa es la pelea que les gustó a Díaz, en contra de la persona, pero no hay nada de poder pasar a la tele. Una vez más ahí en la mano izquierda por parte de Félix Díaz, conectando a Luis Smith, el otro del estadounidense, luchador de Alastecas, que se encuentra buscando protegerse, pero no ha tirado muchos golpes en este cuarto de tercer asalto. que juega a Santa Fe. y ahora buscando hacer ahí algunas armallas, Larry Smith, que bien le ha conectado y va en ocasiones en este tercer asalto. Félix Díaz. Esta jugada con el estadounidense, porque no lo están haciendo, pues se ponen un gol, porque no es necesario que hagas gastarse a este punto. El galán no es de su nivel. El Díaz sí, el galán no es de su nivel, pero vamos a ver, porque tiene que tener mucho cuidado, porque bien nos comentaba su entrenador, Carlos Díaz, de que todos los oponentes son duros y son difíciles. Así lo está demostrando también Larry Smith. Constantemente sacándome la lengua a Félix Díaz. Una vez más, ahí la mano izquierda por parte de Díaz, del dominicano. ¡No comienzas a entrar a Félix Díaz! ¡No! ¡No! Creo que en este momento está con un nivel muy superior. Muy, muy superior. Vamos en otra pausa, 60 segundos, regresamos con más en solo boxeo, ¡No te encanta! ¡No! 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 Hotel y Casino en Las Vegas, Nevada Claudia Trejos y un servidor Ricardo Celis, gracias por estar esta noche aquí en esta noche de boxeo calentando la mega función de Mayweather en contra de Ortiz y calentando muy bien porque estamos precisamente viendo una de las grandes estrellas de los pesos vuelta Félix Díaz está considerado como una de las estrellas explosivas gracias también a ese impulso que tuvo en los Juegos Olímpicos de hoy y recuerden amigos que la próxima semana tremendo combate que se viene Vicente Escobedo en contra del campeón del mundo Ricardo Rocky Wallace de Houston, Texas bateado a 10 asaltos en el peso super gallo no se lo puede perder vamos a estar allá en el Fantasy Springs Hotel y Casino en Indio, California es una pelea que estoy esperando desde hace rato esa es la de Vicente Escobedo en contra de Rocky Wallace siempre voy a hacer batallas que siempre vale la pena ver se conoce desde hace mucho tiempo los dos cinco de los dos te ganas vamos a ver de qué cuero sale más Correa la próxima semana mientras tanto esta noche Félix Díaz, el medallista de oro de la República Dominicana pues prácticamente ha ganado cada uno de los asaltos que llevamos hasta el momento en los primeros tres estamos ya en el cuarto combate que está pactado a ocho la verdad que Félix Díaz vino con una técnica y una táctica implementó su táctica y la estrategia la funcionaba mantenerse súper lento y por debajo de la guardia de un Larry Smith que su espirada de Satura le hubiese servido de un tato la cosa con Larry Smith su boxeador que aguanta de sus cinco derrotas solamente una de ellas ha llegado antes de Vicente fue en el 2010 en contra de James Freeman la pelea de revancha la primera la había ganado Larry Smith la segunda la perdió por knockout una vez más las combinaciones ahí en cortito y hablando de los pesos Félix Díaz va a estar muy atento a esa pelea entre el hombre y Wether en contra de Víctor Ortiz podría ser un futuro de sus proponentes claro están en el mismo grupo de edad están en el mismo grupo de la misma división pero este Félix Díaz es un hombre más compacto mucho más compacto, tiene razón y aunque tiene mucha escuela como amateur bueno, todavía le falta recorrer a nivel profesional para poder estar a ese nivel vamos a hacer otra pausa regresamos ¿qué golpe fue eso? en el raro para regresar vamos a verlo aquí en Zona Boxeo Tecate pierna hay que ver aquí el resbalón se tropezaron las piernas se tropezaron las piernas y cayéndose Félix Díaz que nos pidió que le mandáramos saludos a sus hijos Adonis, Jennifer y Mia él comenzó en el arte de Cristiana en este difícil deporte por su hermano Eloy Díaz que también fue un boxeador amateur bastante bueno allá en la República Dominicana para hablar un poquito más del gol que tiene este dominicano acaba de regresar de Rusia donde se llevó la victoria por nunca contener tercer lado en una pelea patada a ocho no es fácil lo que él acaba de decir ir a Rusia derrotar a un digamos talento local por lo cabo sabía que si se llevó a la distancia no iba a ser justa porque los jueces ya son un poco parciales y así vemos por qué tiene la capacidad de llegar a competir a ese nivel de Tito Ortiz de Floyd Mayweather hasta de un parqueado tal vez hay que hacer unos ajustes incrementar velocidad pero de que tiene potencial lo tiene tiene destinos recuerden amigos un poquito más adelante la pelea cerrada de la noche se ha hecho en contra del mexicano Héctor el Huracán Ferreiro le ha hecho un exjugador de la Universidad Estatal de Michigan fue linebacker de allá se lesionó y comenzó a boxear y es una de las grandes esperanzas de los Estados Unidos el peso completo bueno pues va a estar esta noche aquí en solo boxeo Tecate y es básicamente lo único que tenemos porque ¿quién le hace competencia a los Tisco? a los hermanos Tisco nadie ni a Vladimir ni a Vital y ahí no hay tu tía todos dominando la categoría de los mastodontes sigue presionando Félix Díaz hasta el momento bueno pues no ha conectado ningún juego así que digas que ha puesto problemas a la Narsfield pero mira como abre esa defensa le abre la guardia entra por debajo con el Apple Cup para abrir y para poder entrar y no importa distancia que es su profesión lo que pasa de que Ernestfield usa un tatuñero si apasa muchísimo pega de una manera muy hormonosa y así está llegando al final de este asalto una vez más con juegos artificiales en solo boxeo Tecate aquí está aquí está 7 Texas Station en las regas levadas Para esta función de solo boxeo tecate La mayoría de los periodistas que Está para cubrir la pelea entre Me pueden ir a visitar el periodista Aquí tremendos acabos Aquí acababa de poner Félix Díaz Con una zurda que yo creo que le hizo sonar Hasta la última mamá Ahora sí que le salió la neurona Dulísimo Muy potente este gober Félix Díaz Y no es normal Tiene una carrera amateur tan extensa Tener esa capacidad De golpe, de pegada O sea, eso se adquiere con el tiempo Muchos años de experiencia Muchos años de experiencia Yo lo veo un poco frustrado A Félix Díaz Le tocó un hueso bastante duro de rober En Larry Smith Y es un cursor que no lo deja Que a pesar de que él tenía hoy en ese plan De ataque Que lo ha implementado muy bien No es un cursor cabal Es marrullero Muy marrullero Siguen buscando ahí mantener a raya con el jab Larry Smith a Félix Díaz El dominicano aportando bien la distancia Buscando la pelea a Bayonetta Canadá Cuerpo a cuerpo Pero bien, qué manera de amarrarlos en los brazos De Larry Smith Le llama la atención Víctor Con esta vez más La voz tiene que venir a amonestar Con una deducción del punto Para que dejen de hacer eso Sí, lo que está pasando Sí, ya van tres llamadas de presión Sí Una vez más Hay un volado Por parte De Félix Díaz Si ves No le deja No Tiene el trabajo del cuerpo Tratando de quitarle las piernas Pero apenas conecta y amarra De inmediato Larry Smith Porque si te has dado cuenta No tiene la capacidad De tirar más de una combinación Se queda con el derecho Y con la izquierda Y ya Ahí para Lo que pasa también Que el momento que se acerca Félix Díaz Está fuera completamente de distancia Larry Smith Esos 12 pulgados que tiene de más No saben dónde conecta No, es que Mira No, es que 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 Buscando Parar la luz En el Y mandarlo Al país de los sueños Alar Smith Mandarlo Bien temprano Bien temprano Bien temprano Bien temprano Bien temprano Para comenzar Con la pelea Será Lo que sí tenemos que Ver es La perseverancia Que tiene este Félix Díaz No para De atajar Lo amarra Lo quita Lo Le hace de todo Y él no para De atajar Y ahí es importante Ver la condición física Que traiga Y precisamente Para eso Está su entrenador Pedro Díaz Que lo ha tenido Desde que ganó La medalla de oro Ya en el Hacemos otra pausa Regresamos con más acción En solo boxeo Tecate En solo boxeo Mira la bersapo Bien temprano